Pero ¿con quién estoy en deuda? Es con mi mamá. Porque, o sea, con mi hija no, porque igual que a usted le digo todo el día te amo. Porque a mi mamá siempre le recalqué mucho en qué se equivocó. Que como cualquier persona se equivocó mucho. Como mamá sobre todo, siempre se lo recalqué. Como que, bueno, pasaron cosas, la separación de los padres, ella se fue de la casa, bla, bla, bla. Y siempre le decía lo mismo, siempre, siempre. Y nunca le digo te amo, nunca. Dígaselo ahora. Dígaselo ahora. No, eso, decirle que la amo mucho y que todos cometemos errores. Pero, no sé. Linda, mi cambio. Que la amo mucho. No, eso, a mi mamá, pero porque nunca se lo digo. A mi papá se lo digo y todo. Pero a mi mamá nunca se lo digo y yo sé que ella es mi fan número uno. Y ahora te va a estar viendo y te lo va a agradecer. Sí, me debe estar viendo. Por eso le quiero decir que la amo mucho, mucho, mucho. Y estoy agradecida de todas las cosas que hizo por mí y de esos errores y yo aprendí. Así que está bien. Aplausos para la Cami, te pasaste. Viste que es bonito y deberíamos hacerlo más seguido. Salfate. De todas maneras, fíjate que es curioso la energía que se da en este programa. Sería más lejos, mucho más en serio que en broma. Yo me terminé casando con mi pareja, con la madre de mis hijos, una relación de 30 años, amigo mío, gracias a este programa. Y digo gracias a este programa porque es increíble como a veces uno va formando corazas. ¿Y esas corazas por qué son? Porque uno se protege de lo que está afuera. Uno dice, si yo soy más rudo, más firme, finalmente no voy a tener que sufrir por los demás. Y hay un dicho de este gran sufí que es Rumi, cierto, tremendo poeta, ganador del premio de infinito, que él decía, ojo, no le tengan miedo a los sentimientos. El corazón de tanto romperse se termina abriendo. O sea, al final si uno deja aceptar todas estas cosas. Hoy día estoy tan bien con mi familia, con mis amigos. Hoy día yo tengo una tribu. Vamos juntos para todos lados. Nos ayudamos, nos apoyamos. Solamente me gustaría, para alentarlo a todos, compartir, perdón mamá por la infidencia, fan de la CONI y por lo demás, me escribió hace un rato a propósito de esto, donde dice, mi mamá a mí, te amo hijo, siempre te amaré, más allá de mi vida, por siempre. Igualmente, porque, obvio, por supuesto. Para todos mis amigos, para mis hijos, para mi compañera de toda la vida, mi viejo que está lejos. Gracias, porque gracias a usted estoy acá, me han dado una buena vida. Soy feliz, y cuando no lo soy, la encuentro rapidito. Gracias por todo, porque la verdad que me hacen mucho más completo. Muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡Pauli! ¡Pauli! ¡Pauli está perdón llorando! ¡Pauli está llorando! ¡Estamos todas ahí al borde! O sea, yo cada vez que viven los platos, todo esto, todo el mundo llora. Sí. ¿Por qué hablas desde el alma? ¿Por qué te emocionas tanto, Pauli? Lo que pasa es que mi papá falleció, hace dos días se cumplieron siete meses. Han sido siete meses difíciles, muy difíciles. Me emocioné cuando tú hablabas de tu hija. Te aseguro que van a tener la mejor visión de ti, porque para uno, como mujer, me imagino, para el hombre también, pero hablo por mí como mujer. Por Dios, qué importante el papá. A mí me hace mucha falta. Lo extraño demasiado. Justo anoche mi marido está de viaje, entonces nos acostamos con mi niño todos juntos. Y se dio natural que mi hija mayor me empezó a decir, mamá, tú eres mi mejor amiga. Y me empezaron a decir todas las cosas buenas. Y el cachetón chico, el Cleo, me agarraba a la cabeza y me daba besos. Y que decía... Justo estaba súper triste por mi papá y de la nada empezaron ellos dos. Y yo sí quería decirle a mi mamá que la amo mucho, porque con todo este tiempo he estado muy triste y la verdad es que me ha costado, lo que tú decías, Iconi, me ha costado mucho ir a verla, pero no porque no la quiera, al revés. La amo con el alma, con el cuerpo, con todo. Pero me duele mucho ir a la casa porque está mi papá ahí. Porque mi papá falleció ahí y te juro que no soy capaz. Todavía no me siento capaz, como que... O sea, voy. No tanto como quisiera. Pero me hace tanta falta, mi papá. No, no, no. No, no, no. Me importa. Qué horror. Pauli. Te voy a la crema. Me veo una reina. Esto es verdad, esto hablar del corazón. Y te entiendo demasiado bien porque... En pocos días, más. Uno no se lo permite. Mi papá cumple cuatro años de fallecido. Y te quiero decir, Pauli, que no se pasa. Pero que uno lo extraña día a día. Pero si algo a mí me dejó, después de mucho tiempo, que la peleó mi papá. Me ayudó a dejarlo partir. Porque no teníamos cosas pendientes. Que le dije todo. Que lo amé con pasión y con locura. Y que siento que mi viejo, donde esté, porque ya no sé si está en el cielo o en el mar, nos va a seguir cuidando. Nos van a seguir acompañando. No nos pueden dar el abrazo, pero está contigo tu papá. Está contigo. Y uno aprende a vivir con ellos, pero en otra plataforma, en otro lado. Pero te aseguro que tu padre está contigo. De verdad. Sí. En serio. Tenemos un mensaje que queremos compartir con ustedes. Porque esto finalmente es lo que queremos lograr. Nos dice este joven, su nombre. Yo quiero decirle te amo a mi madre. Hace tres años que no la veo, por mi enojo estúpido. ¿Cuántas veces ponemos nuestras pequeñeces, nuestros egoísmos, nuestras intenciones por delante del amor, por delante de lo que realmente importa en esta vida y por delante de lo que finalmente es lo único que queda? Mario, ¿por qué somos tan egoístas? Es el instinto que nos educaron, ¿no? O sea, no se educan. Nosotros somos como nos educan, ¿no? O sea, nosotros aceptamos todas estas cosas, ¿no? Entonces queremos todos... Lo ves en los niños, ¿no? O sea, un niño tiene una bicicleta, viene un monopatín, quiere monopatín, pero no quiere que le quiten la bicicleta. Quiere todo a la vez. Y lo que hace nuestro tuitero, esa persona que nos escribe, ¿esa es la manera de abrir la llave, abrir la puerta? Sin ninguna duda, mira, si él no expresa esa necesidad, el día que pase algo, lo estamos viendo aquí ahora, ¿no? Te va a quedar para siempre dentro. No, para siempre te va a quedar dentro. Yo hace unos dos años acompañaba a una amiga que, bueno, la conocí, que iba a morir de cáncer. Y yo la acompañaba en la expedida, ¿no? De este mundo, ¿no? Y yo le decía algo, mira, estaba en problema con la madre, principalmente, para el fallecido. Y yo decía, sana esto, porque así te vas en paz. Y dejas en paz, mamá, mamá. Dile lo que sientes. Agradecele qué cosas eres tú gracias a ella. Gracias, mamá, por esto, ¿no? Eso lo hizo, dice, libre a ella y dejar en paz a mamá, ¿no? Eso son creencias, ¿no? Este chico que habla, que da mucha ternura y mucho dolor, son creencias limitantes que tiene él de, no soy hombre si digo eso. Y entonces yo te voy a decir, sí, soy estúpido, como lo dice, ¿no? Sí, soy estúpido. Pero voy a dejar de ser estúpido. Coger el teléfono, mamá, te amo. Yo estaba haciendo un día en ejercicio, de tres cosas que te acabo por hacer, que presenté el año pasado. Y recuerdo que un día sentí de que si yo me moría había un amigo, que por cierto vivió en Chile, periodista, y yo le habíamos dejado de hablar por ninguna causa importante. Y yo cuando sentí eso, que yo me moría, me iba a quedar con este amigo de Chile, fue a coger el teléfono y le dije, Laureano, ¿te acuerdas? No sé qué pasó nosotros, pero no hubo nada importante. Pero quiero decirte que te quiero muchísimo, Laureano, y que quiero que volvamos a ser amigos, ¿no? Y hoy jugamos todos los martes al mus, a las cartas, seguimos jugando como antes, ¿no? Qué bonito. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. El último aliento de vida nunca es tarde.